Canta conmigo al ritmo de mi estribillo Hay una frase que hice mucho en Cuba, que es de Nunca sabes el pasado que te espera. Me parecía muy idóneo, aparte que es una frase en sí muy bonita. Pues fíjate que una cosa que yo siempre soñé, hacer un disco. Y me lo planteaba cuando tenía 14, 15 años y empezaba en esto. Pero luego, por cosas de la vida, lo fui dejando. Yo siempre empecé esto para otros, para los que son músicos. Yo tengo que trabajar y hacer mis cosas, ¿no? Pero siempre son estas coletillas que te quedan en la cabeza, ¿no? Y de repente un día dices, anda, pues mira, pues lo voy a hacer. Me voy a animar y lo voy a sacar adelante, ¿no? En el disco han participado gente de todos los estilos y de todas las... Porque, por ejemplo, Jorge, Jorge Cabadas, el productor, viene de un mundo completamente diferente y, sin embargo, nos ha encauzado, cada canción la ha ido encauzando hacia un poco que se diferenciaran y con las colaboraciones ha resultado eso, que cada canción la oyes y dices, anda, mira, qué diferencia. Bueno, es que el toque es de Rubén, porque son las canciones de Rubén, es su estilo. Pero hemos conseguido, a partir de las diferencias que ya había en las canciones, en algunas marcadas, bastante bien, pero se ha ido mucho más allá. Todas se mezclaron, tanto amistad como gusto, ¿no? Porque yo creo que nadie hubiera colaborado si no hubiera sido un proyecto que le resultara mínimo interesante, ¿no? Pero, fíjate, pues Iván Torres, que es el cantante de Feto Pasillo, pues resulta que también es muy amigo de toda la vida del bajista. Chiqui Lora y Mr. Quilombo, pues son viejos amigos míos de la época de Malasaña, también, con 18, 19 años, tocar la guitarrita en la plaza, ahí nos conocimos, ¿no? Luego Luis Cruz, que, bueno, hay que decir que fue impresionante cuando llegó al estudio, la verdad, nos quedamos todos el boquiabiertos con la energía que tenía y con cómo tocaba, pues también resulta que ha trabajado mucho con los técnicos del sonido del estudio. Y luego todos los demás, pues eso también, conocido, Sergio, al trombón, con los músicos que conocemos y que debemos ser gente muy, debemos ser tíos muy majos, ¿no? Porque han venido todos a aportar su granito. Han venido a los buenos, claro que sí. Hubo una época que yo creo que fue, que nos marcó a mucha gente, de mi edad más o menos, que es cuando los delincuentes recuperan, digamos, un poquito el espíritu de pata negra, ¿no? Y entonces, de repente, sale ese grupo tan fresco, yo nunca había, la verdad, nunca había escuchado nada ni siquiera ni parecido al flamenco, pero de repente, yo tenía 17, 18 años, sale ese grupo tan fresco que eran los delincuentes, un buen rollo, y ahí salen un montón de grupos, claro, y se mezcla con otras cosas, entonces acerca un poquito lo del sur, lo acerca también a la gente aquí, entonces salieron un montón de grupos a partir de ahí, ¿no? Y yo por aquel entonces no era músico, pero bueno, o sea, sacaba la guitarra a la plaza y tocaba con mis amigos esas canciones, a partir de ahí empecé a escuchar a Kiko Veneno y salieron otros grupos, pues como el Combo Linga, por ejemplo, sale también El Bicho, con un nivel musical alucinante, ¿no? Y sale un grupo que, aunque se le conozca más por sus canciones rumberas, es sin duda alguna la influencia mía, que es la cabra mecánica. La canción se llama El paraíso de los ladrillos y la escribí, pues una sátira política, bueno, la escribí en los momentos en los que estaba empezando a salir toda clase de escándalos. Bueno, yo soy en realidad una persona que va bastante a su bola, pero tal y como estaba la situación en este país, no podía ser indiferente, entonces hice esa canción. Se me hace curioso que puede parecer que la canción es una crítica política contra ciertos partidos o alguna cosa que nos sitúe políticamente, pero realmente hablando con la gente después de los conciertos y tal, te das cuenta que ya gente de toda condición política de cualquier partido les parece la canción más normal del mundo, porque, hombre, es que es la realidad misma de lo que ha pasado, ya nadie lo puede decir, oh, es que es lo más normal. Hemos tenido la gran suerte de que nos incluyan en el cartel del mítico festival, ¿verdad? Mítico donde los hayas. Mítico, 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 mítico. Mítico. 28 de abril, ¿qué es abril? Sala contra club, ¿verdad? ¿A qué hora, Iván? Eso te iba a preguntar, no lo sabemos. A las nueve. A las nueve y media. Malandro en la sala contra club, dentro del cartel del festival 2017. Os esperamos a todos allí. Venid. Y sacando las entradas, que están volando. Vuelan. Vuelan. Me las quitan de las manos. Tengo una foto. Te tengo algo que decir, te quiero hablar de mi patria, la mejor para invertir. Esta es mi España cañín, tenemos sol y naranjas y de capital Berlín. Vente, montamos un negocio. Resulta que tengo un socio en un partido muy popular que forma parte de mi consorcio empresarial. Esta es tu casa, hermano, ven a la verbena. Multiplica tu dinero con sol y arena. Canta conmigo al ritmo de mi estribillo. Te espero en el paraíso de los ladrillos. Te espero en el paraíso de los ladrillos. Y te lo digo tal cual, aquí en mi reino le untamos hasta la casa real. Y si las masas se alteran, una semana en la trena, orden constitucional. Y si un juez encontrará una evidencia, no te preocupes paciencia, tengo un primo concejal, un porcentaje a su excelencia. Todo legal. Para que nuestra barca nunca zozobre, yo todo te lo arreglo con un buen sobre. Vente, si vienen los delfisco a dar la paliza. Tranqui, querido hermano, nos queda suiza. Tranqui, querido hermano, nos queda suiza. Y esta es tu casa, mira, ven a la verbena. Multiplica tu dinero con sol y arena. Nena, canta conmigo al ritmo de mi estribillo. Te espero en el paraíso de los ladrillos. Te espero en el paraíso de los ladrillos. Gracias. 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 Gracias.